Buenos días, yo soy el doctor Sebastián Irico, jefe de servicio de Tocoginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Soy profesor titular de la primera cátedra de ginecología del Hospital Nacional de Clínica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Por este medio los quiero invitar a los interesados en la formación en Tocoginecología a conocer el servicio, a conocer las instalaciones. Somos un servicio polivalente dividido en áreas, obstetricia por un lado, ginecología por el otro. Se trabaja en conjunto, mancomunadamente, para tratar las distintas patologías que competen a la mujer. Departamentos de uroginecología, de atención primaria de la salud, de cirugías de alta complejidad, cirugías endoscópicas, cirugías laparoscópicas. Todo el departamento de patología mamaria, contamos con una unidad de patología mamaria que la conforman varios servicios, una de las primeras en la ciudad de Córdoba. Así que por este medio los invito a los interesados en la formación de Tocoginecología a que se comuniquen con nosotros, tanto a través del departamento de investigación y docencia del hospital, como por cualquier otro de los medios de comunicación que disponemos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!